En estas colaboraciones, ¿cómo manejas, a fin de cuentas, son dos fuerzas o dos cabezas, cada una poniendo de su parte, ¿cómo manejas eso de decir, ok, no, tu idea no me gusta tanto, escúchala mía, o yo me sumo a lo que estás haciendo? ¿Cómo se ve la interacción? ¿Cómo se ve ya la dinámica? ¿Cómo das feedback? ¿Cómo rechazas alguna cosa? Sin duda, cuando alguien te invita a colaborar a su proyecto, ellos mandan, ¿no? En ese aspecto yo sí me pongo muy al servicio de la visión del otro, ¿no? Obviamente no vas a hacer algo, ni vas a dejar que quede algo que digas, no, esto está feo, esto está mal, ¿no? Pero sí, tú puedes decir… ¿Por qué te invitan? Por decir, si te están invitando, ¿tú qué tienes que identificar que me invitaron por…? Pues porque les gusta mi voz, o porque les gusta mi manera de, no sé, de cantar, o de escribir, o a lo mejor también pueden haber otro tipo de ambiciones, ¿no? Como de, ay, pues si colaboro con tal, pues a lo mejor me va a dar más exposure en este territorio. O sea, como que hay muchas razones por las que uno colabora. O sea, ¿cómo decías cuál sí y cuál no aceptar? Igual, con esas mismas, con ese mismo criterio, ¿no? O sea, en general me gusta mucho que te encante la canción, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Que te guste. Eso sí, seguro. O sea, tiene que gustar. No puedes hacer algo que digas, ay, esto es una mierda. Bueno, yo no podría. O sea, algo que dices, ay, esto está horrible, es una mierda. Pero, pues, ahí voy a cantar porque a lo mejor me hace famosa en… Ajá, en este género, en esta… No sé, güey, en Corea, ¿no? No, o sea, como que sí es música que me gusta. Y siempre también, en mi caso, hay como un… Dejé de curiosidad, como de, órale, me interesa conocer cómo es que esta persona funciona, trabaja, su público, su mundo, ¿no? O sea, me pasa un poco, por ejemplo, con los Caligaris, ¿no? O sea, como que el mundo de su tipo de música me era totalmente ajeno. Y como que fue muy lindo. O sea, fue muy bonito adentrarme también en ese mundo, su forma de trabajar, su forma de hacer de todo, ¿no? Desde cómo filman los videos, ¿no? Cómo giran, este… Todo es, o sea, todo es como muy nuevo. Y siempre hay algo que aprender, ¿no? Y eso también es algo de lo que más me gusta de esto, ¿no? El seguir aprendiendo y seguir, pues, sí, como adquiriendo experiencias y anécdotas, ¿no? Y eso también es algo que me gusta decir. Y eso también es algo que me gusta decir. Gracias.